Arrancar con nuestra actividad del día de hoy, que es una de las actividades más interesantes dentro del desarrollo de Metafísica y se trata de tu propio feeling y tu propio encuentro contigo mismo, con el encuentro con tu propia vida, con tu ser, con tu alma y por supuesto vamos a ver que en Metafísica damos muchísimas herramientas para que cada uno de nosotros pueda contactar con el interior y de hecho, pues en la práctica y en el ejercicio, eso va ocurriendo en los participantes y eso también se demuestra o se realiza en el exterior En Metafísica es muy importante lograr la realización interior, ¿qué se trata esto? De comprender cómo somos realmente y qué es lo que está dentro de nosotros y una vez que comprendes eso, por añadidura todo lo demás se dará Todo lo demás ocurre cuando tú te das cuenta de las cosas verdaderamente Como les he comentado, existen obstáculos para que comprendamos, por ejemplo, que dentro de nosotros tenemos la vida y existen obstáculos y tanto así pensamos en los obstáculos a la vida que creemos en la enfermedad o en la apariencia de enfermedad En los virus, en que algo puede venir y hacernos daño sin más ni más Y a todas esas ideas, nosotros tenemos que darnos cuenta si las tenemos, si creemos en eso Si se las hemos escuchado a alguien, es probable que las tengamos Si se las hemos escuchado a alguien y no hemos dicho nada, es probable que se estén incubando dentro de nosotros Pero aquí viene la gran noticia, las puedes expulsar de tu organismo Puedes decirles no, no, me da la gana, no, lo quiero, no lo acepto ni para mí ni para nadie, le quito poder Que alguien cercano a ti está padeciendo algo, no lo acepto ni para mí ni para nadie, le quito poder Le quitas poder incluso en la persona, eso es lo que hacían o han hecho a lo largo de los tiempos los grandes maestros Han reconocido la verdad de la vida en las otras personas Y han logrado sanar, han logrado hacer cosas muy interesantes Y ustedes también tienen ese poder, lo único que se necesita es estar alerta Darnos cuenta de cuando traemos algo y en ese momento transmutarlo En ese momento atajarlo, en ese momento hacer o reconocer cuál es la verdad dentro de nosotros ¿Cómo reconocemos la vida dentro de nosotros? ¿Quién me podría decir un ejemplo fácil y rápido? ¿Cómo sabemos que tenemos vida? Con el pulso, ¿verdad? Tomándonos el pulso Hay algo que está pasando dentro de ti y ese algo se llama vida También dijeron la respiración Si estás respirando, felicidades, ¿verdad? Tienes vida, eres un ser viviente Y así con todos los procesos de circulación que tenemos en nuestro organismo La digestión está actuando Sin que nosotros hagamos nada Tenemos vida dentro Y esa vida, por supuesto, se auto-regenera Cuando una parte del cuerpo se daña, se raspa y demás Automáticamente el cuerpo busca cómo? Regenerar, sacar el agente tóxico, etcétera, etcétera Entonces, nosotros podemos decir Con todo el uso de la razón Yo tengo vida Yo soy vida La vida está dentro de mí ¿Están de acuerdo conmigo? Y con ese poder o con ese reconocimiento Tú puedes decirle a todo agente que vaya en contra de la vida No lo acepto ¿Por qué? Porque yo creo solamente en la vida No creo en nada más ¿Vamos bien hasta acá? Todo este proceso, pues es un autodescubrimiento Es un proceso de descubrimiento de nuestra conciencia Y es justamente, pues algo fundamental para todo este ejercicio metafísico Y se trata de cómo nosotros nos damos cuenta Aquí, digámoslo, hemos ido resolviendo este aspecto vida Pero tenemos que resolver así los aspectos Que están de la mano con la vida Como la prosperidad Nosotros tenemos que lograr autoconciencia De que la prosperidad existe dentro de nosotros ¿Cómo podríamos darnos cuenta que la prosperidad O el suministro existe dentro de nosotros? O está en nuestra vida Todo lo que nos viene Todo lo que se encuentra a nuestro alrededor Todo lo que nos envuelve Eso ya es Provisión, ¿verdad? Es suministro De cosas que vienen O sea, todos ustedes están siendo suministrados Simplemente de todo lo que les envolvió Todo lo que les llegó el día de hoy Ustedes han recibido todo eso ¿Vamos? Entonces, la provisión está dentro de ustedes Ocurriendo y autodándose a sí misma También, si nos diéramos cuenta Nuestras uñas están creciendo Nuestro cabello está creciendo Y eso existe naturalmente Como que se está produciendo De manera natural Eso es que toda la vida Se genera, se crece Se expande ¿Vamos bien hasta acá? Cada uno de nosotros Pues en metafísica recibe ciertas claves Pero uno tiene que sentarse un momentito Y decir Yo, Juana ¿Cómo he vivo? ¿Cómo sé que tengo prosperidad? Yo, José ¿Cómo sé que la belleza está dentro de mí? ¿Verdad? Y digo, José Porque los hombres son más vanidosos que las mujeres Solo que no lo admiten, ¿verdad? Ese es el gran asunto ¿Verdad? Entonces, esta es parte fundamental de ese trabajo Este proceso de darnos cuenta de las cosas Ocurre en la llamada glándula pineal Aquí, en el entrecejo Cuando tú te concentras en algo Tú activas esa glándula pineal Tú activas ese chakra del entrecejo Que es lo que conocemos Normalmente como concentración Si tú te puedes concentrar en algo Entonces eso Quiere decir Que estás Activando ese poder Y esa capacidad Y ese poder de la concentración Lo que hace es que en lo que tú te concentres Eso crece, se expande Se crece En salsa Es como darle una bendición A eso en lo que piensas Entonces hay que tener cuidado En qué nos concentramos Porque si te concentras en la negatividad Al rato tú vas a ser el negativo Si te concentras en una injusticia Al rato esa injusticia Va a estar ocurriendo Para ti O tú se la estarás haciendo a alguien Si tú te concentras en el amor Al rato tú vas a estar todo el día Amando Sintiendo cosas bonitas Si tú te concentras en la belleza Y entonces es muy importante Y tenemos que ser muy selectivos En qué ponemos nuestra concentración Porque todo lo que tú ves En eso te conviertes Te vas convirtiendo Entonces Parte de este proceso Es convertirnos en quien verdaderamente somos Y no somos Nada que haya existido antes No somos La réplica o la copia De nuestros padres No nos tenemos que parecer A ninguno de nuestros hermanos Con el perdón de los padres ¿Verdad? No tenemos Por qué Imitar Parecernos Replicar Lo que alguien ya hizo No Nosotros Somos nosotros mismos Y no hay nada más bello Que ser tú Pero el punto es Que solamente vas a encontrar Esa belleza interior Cuando dejes de estar viendo Qué hacen los otros Pensando En lo que tienen los otros Sintiendo a ver Qué están viviendo los otros Y eso se trata Por supuesto De cancelar O desnegativizarnos O desintoxicarnos De toda La cosa que está alrededor Para solamente Quedarte contigo Y pensarte en ti Y hacer este trabajito ¿Les gustaría hacer eso? Es muy importante Nuestra realización interior Es de lo que se trata Verdaderamente Nuestra vida Dice Un gran sabio Conocido como Yidu Krishnamurti Que en realidad No debemos De estar buscando A ver Qué queremos ser Porque ya somos algo Ya somos un ser Tenemos que estar Más bien descubriendo Quién somos O qué somos En verdad Y es tan amplio Que por eso digo Qué, verdad Porque no solamente Somos un ser humano Existen muchas facetas Desconocidas Dentro de nosotros mismos Y eso es parte fundamental De todo este trabajito Si quieren me ayudan a leer Dice Autoconcienciación interna Es darse cuenta Por sí mismo A través de la autoindagación De quién se es Internamente Descubrir ese núcleo Del ser Sin ninguna ilusión De la mente Los sentimientos El dicho del libro O del maestro Entonces todo eso Va a salir sobrando Porque nosotros Nos tenemos que dar cuenta Que todo lo que está A nuestro alrededor Es Digámoslo así Accesorio A nuestra verdadera realidad Que es el ser Eso es lo más importante Dentro de este trabajito Interior Que estamos llevando a cabo Y para nuestra vida Es justamente De lo que nos debemos De Desidentificar Tú naciste en un país Pero no por eso Vas a odiar A los otros países ¿Me entienden? Es simplemente En este momento Te tocó nacer En un país Quizá te tocó Vivir en otro país Pero no importa Tú No Eso no te define Tu vida Tú eres el ser Que está acá Activo Viviente Y demás Y entonces Tú de lo que Te debes de ocupar Es de tu Asunto De tu Vida A veces A veces A los metafísicos Cuando empezamos A estudiar Seriamente Nos dicen Egoístas Y dicen Eres un egoísta Nada más Pensando en ti Y haciendo eso Y no te das cuenta Que dejas aquí A tu familia ¿Verdad? Mientras te vas A tus charlas De metafísica Y demás Y bueno Un teatrito ¿Verdad? Por ahí Pero el asunto Verdaderamente Es que Tú Salvándote Tú Teniendo conciencia De quién eres Vas a ayudarle A los demás Porque vas a dejar De ser una carga Para ellos Vas a dejar Si es que lo eres Y si no Los vas a ayudar A que se vuelvan libres También Eso es tan importante Exactamente En lugar de Que las personas Dependan de nosotros Nosotros Hacerlos independientes Libres Que puedan ellos Tomar sus decisiones Como también Nosotros En algún momento Lo estamos haciendo Y eso es parte Fundamental De este trabajito ¿Verdad? Es un despropósito A pegarse a cualquiera De los asuntos Del exterior Porque Nadie Como dicen ¿Verdad? Del suelo no pasas De esta vida El cuerpo físico Un día Acaba ya Por terminar Su servicio Le das gracias Y tú vas a seguir Viviendo Pero Nada de lo que tienes Nada de lo que eres Nada de lo que has juntado Si bien te va Pues a uno que otro Se va a acordar de ti Pero la realidad Es que todo eso Se va a acabar Es muy interesante ¿Verdad? O sea piensen En sus tataratatarabuelos ¿Quién se acuerda De ellos? ¿Quién sabe Quienes fueron? Chihuahua Sin embargo Bueno Pues ustedes Son algo Del legado De ellos Y Dios Les bendice Subir Donde quiera Que esté ¿Verdad? Y que transmutarles Cualquier cosa Que puedan tener Por allí Pero en realidad Nosotros Estamos aquí Desarrollando También nuestra Propia Conciencia Nuestra propia Realización Muy Importante Los maestros Enseñan A ir hacia adentro Dirigen la atención Hacia el ser Y el maestro Está en tu día a día O sea Nunca En metafísica Este parece Que Es curioso Pero lo primero Que les decimos Es Nunca le crean Al facilitador Nada Lo comenzó Diciendo Connie Mendes ¿Verdad? No me creas Nada Tú prácticalo Y ve qué pasa Dentro de ti Desarrolla Tu propia Conciencia Y realidad De todo esto Que estamos viendo De nada Tú puedes decir Y como lo hacemos Con cualquier teoría Ah bueno Yo veré Qué creo de eso Qué práctico de eso Y lo que no Pues no pasa Absolutamente nada Pero no Existen facilitadores Para seguirles Los facilitadores No son guías ¿Verdad? Son personas Que hacen más accesible La información Que comunican Que hacen de común Algo que es Es relevante Para nuestra educación Interior Que de algún otro modo Exponen de manera fácil O acercan más Todos estos temas Pero no son personas Para seguir En realidad Se trata todo esto De el propio estudio Desenvolvimiento Y si para eso Necesitamos una charla Está buenísimo Si para eso Necesitamos un libro Está buenísimo Pero cada quien Tiene su propia Metodología de estudio Hay personas Que con los audios Estudiando Este En audio sesiones Se conectan Hay personas Que necesitan Ver ¿Verdad? Y por supuesto Participar Eso también Es como más Se te graban Todas las cosas Cuando tú tienes Un diálogo La verdad Se los voy a hacer Bien franco Muy pocas ocasiones Tenemos oportunidad De dialogar Con personas O seres Auténticos Seres que de verdad Hayan Realizado O tengan Una concepción Distinta A nuestra vida Porque siempre Estamos en las conversaciones Del hogar Y los del hogar Seguramente Piensan muy parecido A nosotros En nuestro trabajo Los colegas Piensan parecido A nosotros Pero así Habrá momentos En que tengamos Oportunidad De tener Más luces Sobre más cosas Hablar Temas diversos Ampliar ¿Verdad? Nuestra conciencia Al respecto De los temas Y eso es muy Importante En este tiempo En lugar de Encerrarnos Abrirnos ¿Verdad? A escuchar A entender Cada vez más Muy importante Quien estudia Ya formalmente Todo esto Uno comienza Estudiando metafísica Leyendo los libros Y eso es educación Y uno se va Siendo autodidacta Y eso es fabuloso Cuando uno ya siente Que necesita Pues a lo mejor Un poquito más De precisión De detalle De dudas Que van surgiendo A lo largo A lo largo del camino Es cuando ya Uno se mete A participar De un grupo De manera formal ¿Verdad? Y eso es justamente Lo que se llama Formación Muy importante Saber que Todas las personas Que se dedican O que en algún momento Buscan el desarrollo Interior Eso nunca se acaba Está este estudiante De metafísica Que ponía Todos los días Charlas de metafísica Ahí en su casa En su televisión Sota Ya se imaginarán De 70 pulgadas ¿Verdad? Y toda su familia Pues pasaba Y la veía Entraban y la veían Que estaba viendo Y el otro día También llegaban Del trabajo Y la veían Llegaron de la escuela Y la veían Estudiendo Y demás Estudiando Y ya les decía Pues ¿Qué estás diciendo? Pues estudiando metafísica Ah, qué bueno Ya cuando pasó Como un mes Como un par de meses Y demás Se acercó El esposo Y le dijo Oye, ¿y como ¿Cuándo acaba tu curso? Y el estudiante Así Con la mano En la cita Dijo No, esto Es de aquí Ya hasta que me muera Esto ya es de aquí Al real Esto Esto no se acaba Esto Y entonces Así como que La vieron Así como Sí, verdad Como para comprarse Otra tele Entonces Muy importante Uno nunca deja De ser estudiante ¿Verdad? El método Que uno escoja Para aprender Es maravilloso Pero uno siempre Se debe de considerar Estudiante Incluso cuando Facilitamos Seguimos siendo estudiantes O sea, no hay una Cuestión distinta Simplemente Tenemos una oportunidad De cumplir otro rol ¿Verdad? Como los hay Dentro del grupo Hay personas que deciden Servir en librería Servir en la entrada Servir en el registro Servir en la donación Servir en el traslado Todo eso son roles Que cada uno Dentro del grupo Va haciendo Y eso es lo que Mantiene los grupos En actividad En el caso Del grupo De Culiacán Donde nos encontramos Ahora mismo Y cualquier persona Puede venir Esto comenzamos En 2015 Con este esfuerzo En octubre De 2015 Entonces Ese proceso Pues se va Desenvolviendo ¿Verdad? Para que cada persona Pues logre Y su propia Aportación Su propia participación Dentro del grupo De manera libre ¿De qué se trata Todo esto? Que logremos Podemos leer El propósito El propósito Practicó Muchas filosofías En que en el momento Estaban Practicó Muchas renuncias Dejar de comer Dejar de De vestirse De usar Artículos Lo que sea Pero vio Que eso no Le resolvía La espiritualidad O la necesidad De encontrar Una salida A la conciencia De sufrimiento Que tiene el ser humano Entonces Se plantó En un árbol Y así Dijo No me voy a mover De este árbol Hasta que no le encuentre La Cómo ayudar A los demás Y cómo Yo salir De esta Situación De esta Cuestión Y así Uno puede hacerlo Libremente Y decir No me voy a bajar Del burrito Hasta que no llegue A Belén No voy a dejar De hacer mi tratamiento De prosperidad Hasta que se me manifieste No voy a dejar De creer en la salud Hasta que ocurra Y ahora sí Que Hay un dicho ¿Verdad? Que cuando una persona Tiene decisión El cielo también Te responde Cuando una persona Tiene determinación Ni el cielo Se va a oponer ¿Verdad? Entonces Es muy interesante Esa 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 cuestión Es muy importante Saber Que nosotros Tenemos envolturas ¿Verdad? Tenemos un cuerpo físico Por supuesto Es la más visible Tenemos un cuerpo De energía Que es el cuerpo Etérico La vitalidad Que tenemos Tenemos un cuerpo Emocional Que valga El gran asunto Todos estos cuerpos Tienen vida propia O sea O sea Tu cuerpo físico Está vivo Por sí solo O sea No es tu cuerpo Es como Es un elemental Que está vivo Y tiene vida propia Piénsalo Con todo el respeto Que nos merece Pero piénsalo Como un caballo Que tienes Me gusta el ejemplo Del caballo Porque ¿Qué tiene necesidad Del caballo? Comida Descanso Agua Ejercicio Sacarlo a pasear ¿Me entienden? Entonces Nuestro cuerpo Cuando tú Te excedes O con una actividad O Le pones Mucha tensión O Lo Dejas Lo Legas Lo Pierdes de vista Entonces Empiezan Como que a rebelarse El cuerpo Empieza a rebelarse El caballo Empieza a volverse Un caballo Pues bronco ¿Verdad? Si no le pones Mucha tensión Caballo rebelde Y al contrario Hay veces Que te puede Tumbar En un momento Determinado ¿Verdad? De una mala cuestión Y demás De un exceso De trabajo El cuerpo Dice Ya estuvo Hasta aquí Entonces El cuerpo Físico Tiene vida Propia El cuerpo Emocional Tiene vida Propia Está vivo Y que es lo que pasa Que son como Los Tres hermanos Los cuatro hermanos Todos ellos Quieren atención Quienes tienen hijos Y varios Verán que Se pelean La atención De los padres Mira mamá Mira papá Aquí estoy Aquí estoy Hasta que uno No se sube Arriba de una mesa Una tabla Y en peligro Ponen peligro Su vida Para llamar la atención Ya verdad Pero que es lo que pasa Los cuerpos Tienen vida propia Y piden atención Del padre Quien es el padre El centro El ser Y el ser Es el Digámoslo así El que le da la energía La vida Finalmente mantiene A esos cuerpos Entonces Este proceso Es para que nos demos cuenta De como es nuestro cuerpo físico Que requerimientos nos piden Cuando dice Aquí no O hasta aquí Cuando Lo tenemos que tener Bien alimentado Descanso adecuado Nuestras emociones también Como las estamos alimentando Que les damos de comer Verdad Y tendríamos que hacer Una tarea diaria Para más o menos Tener estos cuerpos Alineados Eso es lo que se denomina Yoga No es necesario anotar Todo esto Se te va a grabar Queda grabado Y ya listo No sé si tengas ahí Una plumita Me parecía ¿Verdad? Listo Entonces Diariamente Mover el cuerpo ¿Por qué? Porque El caballito Necesita Movimiento Así sean unos minutitos De caminar De estar de pie Etcétera Etcétera Una vez que lo hagas Check Al cuerpo emocional Hay que darle Emociones positivas Y eso ocurre Y eso ocurre por medio De la devoción De la oración De hablar cosas lindas Hacer decretos Decirle a gente Que la queremos mucho Etcétera Etcétera Cosas lindas Cosas lindas Check Nuestra mente Darle todos los días Una dosis De estudio De cosas positivas Y cuando estudias Aunque sea un párrafo Del libro espiritual Del momento De autoconciencia Que tengas Y demás Check Porque ya estás cumpliendo Con ese elemental ¿Verdad? Con esa Envoltura de la mente Y luego Con la vitalidad Utilizar nuestra energía Hay veces que tenemos Mucha energía Y como no la usamos Correctamente Por eso luego Esa energía se usa O se desperdicia Preocupándonos Angustiándonos No pudiendo Conciliar el sueño Y demás Porque tenemos energía Y demás Y para eso Todos estos Se alinearían Con la oración ¿Verdad? Con el trabajo De decretos De servicios De oración Eso pondría Digámoslo así Las emociones La mente El cuerpo Y la vitalidad En equilibrio ¿Para qué? Para que podamos estar Francos En un contacto interior Se los digo Como tal cual es Estas enseñanzas Han estado siempre Con personas Digámoslo así Holgadas En su vida Que han tenido tiempo Para hacer todos Estos estudios Y eso es fundamental Porque con hambre No se puede Meditar No se puede Estudiar Porque el cuerpo No te va a dejar Te va a decir Dame de tragar Y tú Pero me quiero meditar Quiero concentrarme En Dios En el yo soy Dame de tragar No me importa ¿Verdad? El ayuno Es muy interesante ¿Verdad? En este proceso De desintoxicación Es por supuesto El ayuno Para De algún otro modo Si requiere Haber Comido nutritivamente ¿Verdad? En el caso Del ayuno físico El ayuno físico Se trata de Dejar Un periodo De tiempo Usualmente Son 12 horas Después de la última Comida en la noche Al siguiente día Para que el organismo Empiece A hacer su trabajito Por supuesto Desintoxicar Las células Empurgarse De algún otro modo Y que Empiece a circular Bien el organismo Y después De 18 horas Por ejemplo Ya existe Una desintoxicación Celular Y después De 24 horas Pues ya es como Cuando te tomas Las pastillas Es un Desparasitante Natural Del cuerpo Pero El ayuno Por supuesto Lo que Dejas de recibir Son las calorías Del exterior Y entonces Se consumen Las calorías Del interior Entonces mucha gente La usa para adelgazar Pero también Como tienes La energía Digamos así Básica Entonces tienes Que pensar muy bien Para que la vas a usar Y entonces Se vuelve Este También muy interesante Grandes maestros Y seres Que han contactado Su interior Han trabajado Al ayuno Como renunciar A que algo Venga del exterior A sustentarme Porque yo Tengo dentro de mí Lo que me puede sustentar Y eso ocurre Sin ningún problema Hay una Una mujer En Alemania Se llamó Teresa Newman Cuarenta años Sin comer Sin probar Un alimento Siquiera ¿Saben de qué vivía? De la oración Y de Pensar En lo divino Ella tenía estigmas Aparte Entonces En realidad Si ustedes meditan En lo que decía Jesús Coman y beban Todos de él Comer Es Masticar La enseñanza Todo lo que tú aprendes Necesitas Reflexionarlo Masticarlo Darle vueltas Estar pensando En eso Y beber Dice Esta es mi sangre ¿Cuál es la sangre? ¿Para qué sirve la sangre? ¿Y cómo Cómo hace la sangre Nuestro cuerpo Para que vivamos? Circula ¿Qué quiere decir eso? Que la sangre Es la circulación El movimiento De la energía De la vida Entonces La oración Y el Sería La sangre Y el estudio Sería El pan Si se puede Y hay niños Que ya nacen Sin ganas de comer Las madres Imagínense Se preocupan Nada más No poder ¿Verdad? Pero es porque Ya traen Dentro de su ADN Que ellos se alimentan De la sustancia vital Ya vienen Así como conectados Entonces Bueno Son cosas Que hay que ver Por supuesto El ayuno El ayuno También puede ser Mental Físico Emocional De abstenernos De estar En chismes O en pensamientos Negativos O en sentir Cosas Malas Y mental ¿Verdad? De estar Absteniéndonos De pensar Cosas Discordantes ¿Vamos bien hasta aquí? Eso te va a ayudar Por supuesto A conocerte Pero tú debes De conocer Ah La verdad Si me gusta El chisme ¿Verdad? Pero Ya este A mi cuerpo A mi cuerpo emocional Le gusta Sentir emociones Tensas ¿Verdad? O estar ahí Preocupado Y demás ¿Qué es lo que busca Mi cuerpo? Pues enfadarse De todo El que se enfada No eres tú Es tu cuerpo emocional Tú debes De dejar El pensamiento A la mente Las emociones Al cuerpo De sentimientos Y la actividad física A tu cuerpo físico Porque tú no eres Nada de eso ¿Vamos bien hasta acá? Sí Muy interesante Todo Saberlo Por supuesto Darnos cuenta De las cosas Darnos cuenta Que nosotros somos Una corriente De vida Que está ocupando Este cuerpo En este momento Pero que en algún momento Pues va a dejar De ser así En la autoconcienciación Interna La persona Se convierte En un estudiante Espiritual De por vida Aunque llega A las mayores Alturas De la maestría El estudiante Interno Es quien está Aprendiendo No sólo Planos Leyes Y nombres De maestros Sino también A realizar El ser interno Y el yo soy Entonces Entonces En este proceso Cada uno Tiene síntomas Tiene síntomas Consciente De que usted No se va a alinear Y le digo No lo acepto No lo quiero Ni para él Ni para mí Ni para nadie Porque tú dices eso Porque así No, no es Pero no lo acepto Exacto Está bien Si es por positivo Listo ¿Verdad? Si verdad Imagínate ¿De qué sirve Pensar mal De algo O de alguien Nada Para tirarte Tirarte a llorar Uno Necesita estar Siempre atento De sus pensamientos Y de los pensamientos De las demás personas Entonces Es muy interesante Este encuentro Que tuviste Con tu sobrino Porque en realidad Eso es Piénsalo tú A nivel mental Una ola De pensamientos De enfermedad De que ya se va a morir Y por el otro tú Que no lo acepto Cállese el hocico No le creo Este ¿Por qué lo dice? Porque sí ¿Verdad? Y entonces tú piensa En esas dos fuerzas Y en este caso Pues tu hermano Tiene la autoconciencia También tiene el poder De saber Y de decidir Cual quiere Trabajar ¿Verdad? Para él No, él le dice ¿Estás mal hijo? ¿Por qué tú dices que no? Yo voy a lidiar Yo no estoy sano Y le dice Papá Es que usted no quiere aceptar Y dice No tengo Porque aceptarme Lo voy a aceptar Mira, qué bueno ¿Verdad? Salió muy Muy metafísico Tu hermano Lo traje el otro día Sí, aquí estuvo En primera fila Yo me acuerdo de él Cuando te estaba durmiendo Se vuelve un círculo vicioso Y por el otro lado Está el otro lado Está el que nos da El que nos demos cuenta Y ponernos en lo que queremos Pensar en lo que deseamos Ponernos del lado positivo El lado brillante de la vida Donde todo tiene solución Donde todo se puede sanar Donde no existe un obstáculo Para que nos pongamos Y hacerlo y pasarlo feliz Pensaríamos, por ejemplo O en la antigüedad ¿Verdad? Pensaríamos Que esas personas Que no quieren Que las personas Se sanen Y demás Están mal Están Están Discordantes Dirían ¿Verdad? Que los poseyó un demonio En la antigua escuela Pero la realidad es que Eso nos ayuda a nosotros A darnos cuenta De por dónde tenemos Que todavía Pasar por encima Cómo debemos De elevarnos por encima De lo que piensa la masa De lo que piensa El común de la gente Y decirle No lo acepto Yo estoy en el plano De la suavidad Mi ser Me sana Porque mi ser es vida Y mi ser también Sana a las demás personas Y todas las personas A mi alrededor Están sanas Gracias padre Tú te pones con eso Pero tienes que ser firme Determinado Y Esto es Pura voluntad Chicos y chicas Del club O sea Pura determinación Lo que tú decidas Pero de verdad Con determinación Eso es lo que va a ocurrir Para ti No puedes decidir En la vida de los demás Ni siquiera lo intenten Porque eso Es preciado Es el tesoro más preciado De la libertad Imagínense Que la vida Nos quiere tanto Que nos dio A cada uno La libertad De decidir Cómo queremos Vir Aunque sea Atentando la vida Es fuertísimo Pero el primer regalo Que tenemos Es la libertad De libre albedrío La libertad De elegir Las cosas Qué queremos ver Qué queremos hacer Entonces nosotros Es lo que menos Nos podemos meter En la libertad De las demás personas Ni siquiera lo intenten Siempre De estas claves Son importantísimas En todo estudiante interior Siempre con actitud De fe Viendo Para adelante La felicidad Y voy a ir a Disneylandia Y voy a ir Al Tata Y luego voy a la playa Y ya tengo mi agenda Llena de puros viajes Y gracias Padre Que ya tengo En mi casa Donde estamos todos felices Y todo lo lindo Debes de estar pensando Y sobre todo De tu propio ser De tu propia vida Y ya estoy más cerca De mi propio ser Y voy estudiando Y voy aprendiendo Y por supuesto Vale la mano Con todo esto ¿Verdad? Pensando Sintiendo Actuando Y sabiendo Que todo lo que va a ocurrir Es Bueno Bueno Muy importante Todo ocurre por un bien Y entonces Tú Si no ves el bien En esa situación Es que el bien Está oculto Está inmanifiesto Y tú puedes pedir Que se manifieste Y le dices a la situación Bendigo el bien oculto En esta situación Lo declaro Y lo quiero ver Que se manifieste Que se manifieste El bien en esto Hay cosas a veces Que no comprendemos Nos parecen duras Tienes que decir Que el bien Se manifieste En esta situación Y vas a ver Qué pasa El estudiante Interior Siempre Encuentra Ese lado positivo Y no solamente Lo encuentra Sino hace Que se voltee La tortilla De la situación Se ponga Del lado positivo Es el famoso Yin y Yang ¿Verdad? Del que estamos Allí trabajando Un estudiante De interior Siempre Vida agradecido Siempre Siempre está Agradecido Por lo que sea Si hoy Comiste Gracias a la vida Que me dio de comer Si viajaste Gracias que pude viajar Si traes ropa Gracias por mi ropa Gracias por la familia ¿Verdad? Que tengo O gracias por la familia Que no tengo ¿Verdad? Cada quien Sabrá que agradecer Por un lado ¿Verdad? Y así vas tú Acoplando Y enriqueciendo Tu vida Viendo El bien De todo El estudiante De metafísica No se queja De nada Muy importante Siempre ve Todo con filosofía Eso no quiere decir Que no tome Acciones Digámoslo así Humanas Digámoslo así Si hay algo Discordante Que está ocurriendo El estudiante Metafísica No lo acepta No se queda allí ¿Verdad? Viviendo O sufriendo Esa situación Padeciéndola Simplemente No la acepta Se mueve De ese sitio Le bendice su bien A toda esa situación A las personas Involucradas Y luego dice Gracias que ya aprendí Lo que tenía que aprender De esa situación Un diagnóstico La manera rápida De salir de un padecimiento Es agradeciéndole Que ya obtuvimos El aprendizaje De esa situación ¿Por qué? Porque si una persona Por ejemplo Que tiene un daño mental Las personas que Tienen daños mentales Usualmente Es por usar Su mente Agresivamente A las demás personas Odiando Maldiciendo Deseando Lo peor A las otras personas Eso origina La llamada demencia Entonces No se puede estar así Hay que transmutar Todo eso Y agradeciendo Que ya aprendimos Hasta que esa persona No aprenda a amar a todos No se va a sanar Pero si esa persona Dice Gracias que ya aprendí Lo que tenía que aprender De esta apariencia Se empieza a acelerar Su proceso De sanación Y de amor Hacia las demás personas Entonces Con todos los que Te han ayudado Así después Te hayan odiado No importa A tu maestra Que te enseñó a leer Gracias A mi teacher ¿Verdad? Así a cualquier Persona Que haya pasado Por tu vida Tú vas Dándote cuenta De las cosas Lo No darse cuenta Es decir Ay no puede ser Esto que me pasó O estar triste Porque aparentemente Algo ocurrió mal Eso es inconsciencia En lugar de autoconciencia ¿Verdad? Vivir en verdad Es decir Reconocer Meditar Y vivir La suprema verdad De la vida Que es el propio Ser divino Aleja Oposiciones Críticas Obstáculos Podemos hacer este decreto Yo reconozco Y vivo La suprema verdad De mi ser divino Propio Gracias padre Tu ser divino Por supuesto Ahí es donde están Todas las respuestas Que andamos nosotros Buscando Cuando le hablamos A la vida Cuando oramos En realidad El que nos responde Es nuestro ser divino Propio Nuestro ser interior Pero lo hemos hablado Aquí La actitud Es siempre Hacia adentro Cuando tú dices Necesito Un Una computadora Tú puedes Hablarle A alguien Alguna familiar O alguien cercano Oye necesito una computadora Y ya tú estás Exteriorizando Tu deseo Pero si tú te lo pides Primero a tu ser divino Dejas que allí El ser divino Empiece A acomodar Las cosas En algún momento Lo que va a suceder Es que Alguna persona De tu alrededor Va a venir Y te va a decir Aquí tienes Te hacía falta Ah mira Aquí tengo esto Aquí te obsequio esto Y tú Y tú No tuviste que mover Ni un dedito No tuviste que andar De pedinche Andar de pedinche Es andar Hacia afuera Decretar Es hacia adentro Orar Afirmativamente Es hacia adentro Entonces Eso es muy interesante Hay personas Que van teniendo Muchas realizaciones Interiores Se le manifiestan Muchas cosas Hablándole A su ser divino Y para eso Está esta afirmación Yo reconozco Y vivo La suprema verdad De mi ser divino propio Como ya se los dije Sin quejas Lo malo Se puede cambiar Por medio De la oración Científica Todo lo que En verdad Sea malo ¿Verdad? Eso Así hay cosas Que creemos Que son malas Y que no En realidad No son malas ¿Verdad? Pero Lo que en verdad Va en contra De la vida Si se puede cambiar Y nosotros Por medio De nuestra oración Nuestro decreto Estamos enviando Y proyectando Desde nuestro ser divino Cómo eso Se va a transformar Y cómo va a suceder En un modo correcto El estudiante Interior Siempre tiene Conciencia De prosperidad Eso es lo primero Que se tiene que desarrollar En estos estudios La prosperidad Es un estado De De Mental Es un estado De conciencia De reconocimiento De la provisión Que viene a nuestra vida Hay personas Que siempre Piensan en el No hay Y dicen No tienes Esto O no Sabrá de alguien Que Pues esa persona Se lo está negando Viene del lado De la carencia Y así es como Puedes ver Que una persona Cree en la carencia O que se yo Hay unos calzoncillos azules ¿No tienen calzoncillos Azul cielo? Están pensando siempre En lo que no Hay Entonces Lo primero que hacemos En metafísica Es decir Mi mundo lo contiene todo Yo vivo rebosante De riquezas Yo cuento Con todo lo que necesito Y el ejercicio Es así Moviendo los deditos Este movimiento De las manos Hace que por alguna razón Te conectes Con la conciencia De provisión Y tú puedes decretar Yo soy Abriendo todos mis canales De suministro Ilimitado Desde mi ser divino Que se precipitan Física y tangiblemente Gracias padre Gracias padre Todos los días Todos los días Ocupamos dinero Todos los días Se necesita Afortunadamente Yo les he contado Que inicié en metafísica Muy joven Sigo siendo joven ¿Verdad? Pero inicié Chavito 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 Entonces La realidad es Que antes De que yo tuviera Trabajo Una carrera Cosas Digámoslo así Que ya Tienen que ver Con la vida adulta Pues me llegó Esta enseñanza Y pues un joven De 17 años Y demás Pues O 19 más bien Pues que va a tener Vive del dinero De los papás ¿Verdad? De lo que le dan Las mesadas Quincenas O lo que sea Y en realidad Sucedió Que empezaba Yo a hacer Estos decretos Muy pronto Y se empezaba A expresar La provisión Por supuesto Les llegaba A mis papás A mi papá Le llegó Por ejemplo Que le pagaron Unas cuentas pendientes Con autos Entonces dijo Mijo Aquí te dejo Estos dos autos Una camioneta Y un coche Y yo de andar Siempre en el bus Pues de pronto Ya tenía dos autos ¿Verdad? Gracias a Dios Y entonces decía Ay como ¿Por qué nadie me había dicho Que existía metafísica? Que existían los decretos ¿Por qué? Porque en realidad Tú te concentras en ti En tu provisión En lo que está De verdad dentro Y eso Como que sale Expulsado hacia afuera Es magia En verdad Pero uno tiene que Vivirlo por sí solo Uno tiene que Hacer ese encuentro Con su propia Magia Y luego Así de la nada Me llamaron Para contratarme De un trabajo Y tuve mi primer trabajo Sin haber estudiado nada O sea Ya había Había terminado la prepa Creo Y luego así Paso por paso Episodio por episodio De la provisión divina Que se requería En el momento Este Preciso Y pues eso Siempre va a estar Allí cubierto Para ti Y el asunto Es ampliar Esa conciencia De provisión Por supuesto El pan nuestro De cada día Quiere decir Que todos los días Hay que Llamarlo Hay que estar atentos Hay que estar Con conciencia De provisión Pero además Tú puedes todavía Expandir más Tu conciencia De prosperidad Y de riqueza Y eso es parte Fundamental De este trabajo Podemos leer Si les parece bien La autoconcienciación Interna Siempre se tiene Conciencia De prosperidad No solamente Para manifestar Riquezas En el mundo externo O en aquello Que interesa Sino también Para ofrecer Ese dinero Como una dádiva Amorosa En ayuda De otros De modo que Todos consigan Lo que uno Ha conseguido El ser La presencia Yo soy Exactamente Entonces Eso La donación Amorosa Por ejemplo Que se hace En las actividades Justamente Funciona Para que más Personas Tengan oportunidad De aprender Lo que nosotros Estamos aprendiendo Y también Que se les resuelva Su situación Desde adentro Que es la verdadera Situación Mientras Alguien le siga Resolviendo Desde afuera Pues siguen Dependientes Y siguen Encadenados Y la verdadera Situación Es salir De eso Desde adentro Es una Vivencia Personal Y vivencia Íntima No hay nada Más íntimo Que Tu espiritualidad Tu interior Tu descubrimiento Del ser Personal Nadie se puede Meter Realmente Privada La experiencia Más íntima Que existe Este no es El acto Sexual Sino El contactar A Dios Dentro De uno Es Intradérmico Pero para eso Hay que estar Solo Tanto externa Como internamente Entonces Todo el tiempo Que tengan Para estar Solos Aprovechenlo Hay gente Que se queja De estar Solos No puede ser Que cara Hay Cuando tu intentas Verdaderamente Estar solo Vas a ver Cuanta Gente Te va a llamar Te van a tocar Tu puerta Te van a ir a buscar Y demás Porque Porque lo que menos Quiere la gente Es que esté solo Perdón No es la gente Es el exterior El exterior Quiere distraerte El estar solo Internamente Es esta actitud Donde tu ocupas Algo Pero tu no Se lo pides Al exterior Porque tu No es como Que el exterior No existiera Sino que sabes Que solamente Tu verdadero ser Tu ser interior Te lo puede dar Entonces tu le hablas A tu ser Y le dices Amada vida Dentro de mi Amado ser divino ¿Quieren hacerlo? Amado ser interior Tu sabes Lo que yo necesito Enseñame a saber Conocer Y reconocer Que tu eres La verdadera riqueza Y tu manifiestas Todos mis requerimientos Gracias Padre Entonces es una actitud Como el dejar de pensar En lo de afuera Dejar de depender De afuera Y solamente Todo requerimiento Que tengas Irte adentro Irte adentro Irte adentro Irte adentro Como si estuviera solo Me van a perdonar Que sea tan crudo Siempre en estas charlas ¿Verdad? No sé por qué siguen viniendo Si soy tan crudo Crudo como un aguachile ¿Verdad? Es mi nuevo apodo El aguachile Es crudo y está rico Está rico Es picocito aparte Crudo y picoso Así como esta charla Por eso seguimos viniendo Por eso comí aguachile hoy Sí ¿Verdad? No puedo venir No puedo venir a Culiacán Y no comer aguachile Eso es un pecado ¿Verdad? Entonces Lo crudo Y picoso Es Que nunca O más bien que siempre Dependemos de nosotros mismos Que nadie nos va a salvar Si nosotros no nos salvamos Que nadie nos va a ayudar Si nosotros no hacemos Esa ayuda Esa apalancamiento interior Que nadie va a creer en nosotros Si nosotros no creemos en nosotros Que nadie nos va a querer Si nosotros no nos queremos Es fortísimo Yo sé que no No jala mucha gente Esos eslogan Pero el aguachile sí Sí Crudo y picoso Crudo y picoso ¿Verdad? Es bueno Yo creo que está bueno ¿Verdad? Entonces ese es el gran asunto Mi hermana es cristiana Y luego me dice Es que la salvación Es uno solo Uno solo se tiene que salvar Exacto Porque ella es totalmente cristiana Y dice Porque el encuentro con Dios Va a ser tú y Dios Directamente Está muy clara Yo no puedo saludar a mis hijos Ni a mi esposo Si él toma Él sabe Exacto Es fortísimo Es fortísimo Pero es la verdad Pero tú Haciendo ese trabajo interior De salvarte Quiere decir Estar a salvo De la miseria De la discordia De la guerra De los problemas Tú vas a hacer Que las personas También a tu alrededor Empiecen a ver Que si hay Una forma de vida distinta Que a pesar De que te digan Loco y demás Que tú si estás a salvo Y eso En algún momento Te van a decir ¿Cómo le hago? Y eso es lo más importante Es lo más interesante De todo ese trabajito Y vamos haciendo Una cadena Tú vas salvando A tu familia A tus hijos A tus hermanos A las personas Que están a tu alrededor Y eso Ellos cuando se logren salvar También van a extender El eslabón A los que también Se quieran ajustar de allí Entonces Eso es muy interesante Y es como en verdad Trabaja la conciencia ¿Verdad? En el propio Entendimiento De qué somos De cómo somos De qué pensamos De qué es lo que está Verdaderamente dentro de nosotros Y dice acá Rubén Sedeño En solo Dios basta El desenvolvimiento del ser Y este se integra Con sus envolturas Más se integra La persona Con los demás seres humanos O sea que si tú tienes Integradas tus envolturas Más te vas a integrar Con los demás seres humanos Una persona Con problemas En el exterior Es usualmente Una persona Que tiene problemas Consigo mismo Entonces nunca Te sientas ofendido Cuando alguien te hable mal Cuando alguien te diga Las cosas feo Cuando ocurran Discordias Del ser humano Porque no eres tú No tiene que ver contigo Lo que debes de pensar es Quizá comió algo Que le hizo daño Y viene ahorita ¿Verdad? Sí No le puedes echar No lo tomes personal Nada, nada, nada Porque en realidad Tampoco es contigo La tendencia a pensar Que todo es acerca de nosotros Y que todo el mundo Nos quiere hacer daño Y todo eso Es Un ego Incrementado ¿Verdad? Un ego En este caso humano Este Crecido Entonces no Todo se trata de nosotros No somos tan importantes La gente no piensa Todo el tiempo en nosotros Nosotros sí pensamos Todo el tiempo en nosotros Por eso creemos Que los demás piensan De nosotros Primero acá Y luego acá Yo tengo una hermana Nada más Que me dice Es que tú tienes Atol en las venas Atol en las venas Dice que tiene Es lo que me dice Que te vale todo ¿Verdad? Sí Y es que Como yo nunca peleo No estoy en el plan De guerra Entonces dice Es que tú eres increíble Este puente Y nunca responde Y yo pues No es más difícil No tiene ningún sentido Yo me estoy En el plano De la guerra De la lucha De la lucha Oye, Germán Sí, Berta Mira Ya tenemos Varias semanas Haciendo servicio De curación Sí En mi casa Que es la casa De con ¿Y qué crees Que me dijo un hijo? ¿Qué? El hijo Y yo dije Pa Mira, te fuiste Cervillaje Ya quedaste Dice Allá arriba Dice Como los locos Ah, sí Le dijo Sí Le dijo ¿Quién te dijo A ti que tú Te vas a curar Solamente? Le dije a mí Déjame Le dije Tú Porque tuvo una apariencia Y lo tuvieron que ver ¿A qué dijo? Tú Atiéndete tú A tu voz Y a mí Déjame Yo sé Yo sé que yo me voy Aliviar Y me dijo Así es que Así es que Cada quien Le dijo Sí Me dijo Te dices Al viaje Además que agarras el rollo Y te jure Y me dice La señora Te lo decretó Tu hijo Que ya estabas bien elevada Gracias a Dios Ustedes saben que la oración Funciona cuando tú Logras la elevación De tu conciencia Cuando tú oras Y te quedas en paz Así Que ya viene como un descanso Un suspiro Natural Una tranquilidad ¿Sabes que esa es la respuesta De la oración Que ya llegó? Sí Entonces es lo más maravilloso Cuando ustedes oren Por supuesto en palabras Este Es el modo de orar Inicialmente Pero que su mente Se encuentre ahí Arriba Arriba Ya Ahí tienen ustedes La manifestación De eso De esa oración Ya cumplida Entonces si les parece bien Vamos a hacer una breve Meditación Antes de cerrar esta actividad Podemos hacerla Visualizando Nuestra presencia Y bueno Vamos a relajar el cuerpo Vamos a tomarse Tres respiraciones A nuestro propio ritmo Espacio y tiempo Que estemos en una postura Cómoda Libres Disponibles Y ahora Visualicemos Una luminosidad Inmensa Como la del sol Con un brillo Que sobrepasa Toda imaginación Veamos como emana Desde nuestro ser Cubriéndolo Y rebasándolo Expandiéndose Como una luz Flamígera Con gran poder Hacia todas direcciones Percibamos Dentro de esa luz Una radiación azul Con pensamientos Sentimientos Y actitudes De buena voluntad De fe Sobre toda Situación De poder Para transformar Todo asunto De fuerza Para hacer el bien Percibamos ahora Dentro de esa luz Brillantísima Una radiación dorada De sabiduría Infinita Que da sensatez Conciencia Acerca de todas Las cosas Y sentido Común Para iluminar Percibamos ahora Dentro de esta luz Brillantísima Con radiación De color rosa El amor Que se expande Desde el ser La cultura La buena educación Para ser mejores seres humanos En cada luz Se ha expandido Nuestra conciencia Y ahora Vamos a bendecir Esta expansión De conciencia Diciendo Yo soy bendiciendo Yo soy bendiciendo Y expandiendo Yo soy bendiciendo Y expandiendo La conciencia De la llama triple La conciencia De la llama triple Activando estos tres aspectos Activando estos tres aspectos Los tres aspectos del ser En todo aquel Que yo contacte En todo aquel Que yo contacte En todo aquel En todo aquel Que yo agradezco Yo soy bendiciendo